Mutilé las bocas de más de 100 pacientes y arranqué sus dientes sanos para cobrarles tratamientos innecesarios. Soy Jacobus Van Nierop, tu dentista de confianza, y también soy conocido como, el dentista del horror. Aunque mi caso es extremo, esta práctica de cobrar tratamientos innecesarios es más común de lo que piensas. Lo que no es tan común es que un dentista arranque tus dientes sanos, y rompa tu mandíbula. Presta atención porque esto podría pasarte. Soy un dentista holandés que en 2008 decidí mudarme a un pequeño pueblo al sur de Francia. Los habitantes de ese pueblo me recibieron con los brazos abiertos, sin saber lo que estaba por venir. Los pacientes vendrían a mí con los problemas habituales, tal vez alguna caries o reemplazar algún empaste. Pero ellos saldrían de mi consultorio con problemas peores. Silvian Boulestey, de 65 años, vino a mi consulta para colocarse una prótesis. Yo aproveché la oportunidad para arrancarle ocho dientes en una sola sesión. Ella estuvo sangrando por tres días. Otro de mis pacientes fue un joven de 20 años, él vino por una caries, pero no me caía demasiado bien. Así que perforé 17 de sus dientes, sin previo aviso. Obviamente tuve que cobrarle por las 17 caries que supuestamente yo le había arreglado. Uno de mis tratamientos favoritos era quitar los nervios en dientes sanos. Llegué a extirpar hasta cinco nervios en una sola sesión a una de mis pacientes. Yo dejaba que los tratamientos de mis pacientes se infectaran para que volvieran rápidamente por mi ayuda, y así cobrarles más dinero. Incluso más de uno entró a mi consultorio completamente sano y se fue con la mandíbula rota. Los daños que causaba en mis pacientes eran tan graves, que ellos tenían que pedir créditos bancarios para pagarlos. Yo disfrutaba con el sufrimiento de las personas, y más aún con el dinero que ganaba. El problema empezó cuando mis pacientes, cansados de los largos y dolorosos tratamientos, comenzaron a buscar ayuda en otros dentistas. Los demás dentistas se horrorizaron al ver cómo llegaban los pacientes provenientes de mis consultas. Las personas comenzaron a denunciarme y luego de tres años, tuve que cerrar mi consultorio. En 2013 intenté escapar a Canadá, pero fui arrestado y extraditado. Un total de 120 de mis pacientes me denunciaron. Fui condenado a ocho años de prisión en 2016. El próximo año 2024 saldré en libertad, pero lamentablemente no podré atenderte, ya que perdí mi licencia como dentista. Supongo que a partir de ahora tendrás motivos reales para temerle a tu dentista. Por cierto, recuerda cepillar tus dientes antes de dormir.